Bien, Javier, ¿es cierto que convocaron a Gendarmería por cuestiones de seguridad? Sí, en realidad, nosotros nos enteramos que Gendarmería quería trabajar sobre un puesto de ruta 38. Así que bueno, nos comunicamos con Gendarmería para ofrecerle un lugar fijo en la ciudad de la fauna. Ese es un trámite que está buscándose en este momento para la autorización de nación. Bueno, Gendarmería nos ofreció empezar a hacer patrullajes y relevamiento en la zona. Así que estamos haciendo dos operativos semanales para distintos controles. El tema de seguridad, el tema de tránsito, el tema de gromatología, armas, drogas. Y generalizando distintos operativos. Pero el pedido que ustedes hacen para que esté en Gendarmería es por alguna razón en particular? ¿O ya que estaban lo pidieron? ¿O porque se ha generado un problema más serio del que habitualmente hay? No, nosotros estamos viendo que el tema de seguridad está latente. Hemos tenido temas de seguridad y crecimiento. Entonces creemos que otra fuerza también nos va a ayudar a que esto se tranquilice, se desmarice. Y por eso les hemos convocado a raíz de esto, ¿no? Y ahora, ¿eso no estaría diciendo, digamos, a ver, si yo fuera el jefe de la policía diría que están diciendo que la policía no sirve? ¿O no alcanza? No, nosotros estamos viendo que el tema policial por ahí no alcanza, no tiene los recursos necesarios. Y bueno, entonces convocamos a otra fuerza también para tener más presencia sobre la vida pública, ¿no? ¿Y cuál tema en particular les preocupa en el caso de la inseguridad global? ¿Qué hay algún delito en particular que se esté cometiendo, que ustedes han visto los más chicos, los más grandes, la droga? El tema de la droga es preocupante como ha crecido en los últimos años en estas zonas. Y bueno, es donde estamos apuntando a trabajar para poder... De la droga deriva también la delincuencia y un montón de circunstancias, ¿no? Así que bueno, esta es nuestra prioridad de trabajo. Lo estamos trabajando como policía en la provincia, pero bueno, también vemos que hoy necesitamos otra fuerza también para que esté presente sobre el decreto 38. Javier, ustedes para tomar esta determinación o hacer este pedido, ¿necesitan de un aval de la provincia o no les hace falta por la autonomía municipal? No, nosotros tenemos autonomía municipal, pero también la fuerza federal también tiene autonomía en la jurisdicción, ¿no? O sea, no son compatibles entre la provincia de Córdoba, pero la fuerza federal tiene jurisdicción para trabajar también dentro de la provincia. Por eso a ustedes no les hace falta hablar con el gobierno provincial para pedir gendarmería. Exactamente. No, la verdad es que el pedido no hace forma no es penitente. Está bien. Ahora, políticamente hablando, ¿hay una disputa ahí o no? ¿Está todo bien? No, 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 estamos bien con la provincia de Córdoba, estamos, como te digo, estamos trabajando sobre diferentes casos, pero bueno, por ahí los recursos en estos momentos de pandemia no alcanzan para tener la seguridad. Nosotros estamos preocupados por la seguridad del vecino, entonces, bueno, estamos acudiendo a todas las posibilidades que tiene el municipio para llevar esto adelante. O sea, gendarmería ya está trabajando y va a seguir trabajando allí por cuánto tiempo? No, no, nosotros hemos pedido un puesto fijo permanente en Ruta 38, que eso falta los procedimientos de autorización, ¿no? Hoy se están haciendo dos procedimientos semanales en nuestra ciudad por gendarmería, pero bueno, nosotros estamos apuntando a un puesto fijo.